¿Quiénes cuáles son las bonitas? ¿Yo? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Con qué? ¡No! ¡Nos vamos! ¡Ah! ¿Con qué no? ¡Vámonos! ¡Tres bonitas! ¡Tres bonitas! A ver quiénes son las bonitas No nos haga sentir No, no, si son ustedes regulares ¡Regulares! ¡Regulares! Escuchen bien, regulares ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya nos vamos! ¡No, no, no! A mí siempre me dicen que es bonitas Lo que pasa es que como no las quiere hacer sentir malas Es que nosotros todos los días nos dicen Ustedes nos las ven todos los días ¡Mía! ¡Sí! ¡Miren esta asamblea! ¡Pongamos la lente! ¡Pongamos la lente! ¡Pero mía! ¡Andale, por favor! ¡No usas lentes! ¡Yo no! ¡Gracias a Dios! ¡No le gustan! ¡No le gustan! ¡No le gustan! ¡No le gustan! ¡Gracias! ¡Son bonitas! ¡Sí! ¡Pero son para proteger la vista! ¡Ajá! Que hay unos que se usan nada más solo para protegerla del teléfono o del teléfono Pero luego que anda la iris son ya porque los necesitan Ya no miran ¡Que estoy ciega! ¡Ya lo sé! ¡De los ojos! ¡De los ojos! ¡Un momento queda esta mariada! ¡Me queda hermoslo! ¡Yo también! ¡Yo lo digaste! ¡Me igual! ¡Me quedan lindas toda la vida! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya se van a envejecer! ¡Ja! 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 ¡Con las buenas de las familias! ¡Ja! 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 la verde entonces fíjese que ahora venimos todas las bonitas pero yo mas vamos a ayudarle a hacerle el oficio y usted ahorita va a estar sentadita con buena comida si buena bebida con buena ropa bien peinadita la vamos a peinar y que mas este vamos a ir viendo pero jamás no va a hacerle no solita no en la noche y conmigo ahi lo va a mandar a mi mami como no ya me dijo que no va a ir para ella pero yo no me voy hasta que me muera me voy a ir pero para otro puesto entonces una que hablar ahorita si ahorita es una asi es la cosa si si no no la hora el huevito la vine a visitar Ah, el chucho me quiere. Es que los animales, los más que todos los chuchos, tienen que son muy buenos amigos. Sí, yo le contaba un chucho en secreto. Yo también estaba llorando y yo, ay, yo salí, pero cuando venía, y le dije, no te voy a decirle, yo negro le dije, y casi lloraba, y se me acostó, ya hice eso y me fui de que yo estoy triste. Yo prefiero que el chucho. Y el chucho no se jura. Que ella me quiera desde chiquita. Igual que de la mano hay este gato que tiene. A usted le gustan bastante los animalitos. Ay, sí, yo lo quiero. Las aves también. Yo a los animales, yo no les pego, ay, Dios. No, no, vale, un chucho. Le gustan bastante los animalitos todos los días, los animalitos que vengan. Y hay quien a mí me tiende a los chuchos. Y yo, pues, tengo jabón y hago calabón. Ya me saqué fotos. Le dije la madre, usted sale vestido, le gusta. Pues si es suave, le digo. Sí. Pues sí. Se siente cómoda. Sí, yo tengo así igual. Yo tengo la foto de esta abrazada. Yo había una de mi madrina. Ajá, sí, para la tener. Para que vea. Si yo lo quería, que estuviera yo parada y bien sentada. No me regañes, la mato. Usted es todo con el vestido. Es bien suave y le digo. Ah, pues nosotros eso le damos a ella a los animales. Ajá. Ajá. Más los gatos. Sí, ajá. Por ahí tiene una managra. Ya la vamos a mostrar. Ajá. Mira, ahí está saliendo el gatito detrás de usted. Ah, sí. Pero ella sí se deja que lo toque, pero ya no está tratando. No se deja. De mí no se ve. De mí sí. Esto se va a costar comer. Y ahora sí me regañan, papi. Huevito. Huevito. Ya salí. Tema huevito. Huevito, venga. Se deja. Nada. Solo yo quiera. ¿Viste? Sí, gatito. Sí, gatito. Sí, gatito. Sí, gatito. Sí, gatito. Sí, gatito. Mish, mish, mish. Ya la tenemos. Mish. Sí, chula, sí. Estas son pocos. Yo tenía la paladita. Ah, no tenía la paladita. Ah, no tenía la paladita. Pero sí, chula. No, este. Sí, pero la camelita. Sí, está gozada. Este bravo, mira, este negrito. Ay, me gusta de este. Sí, le hacían como no estaban aquí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Es que lo tenés. No, niña, este. Ajá. Por eso, porque tiene... Agarran uno cada uno, un gatito cada uno. A mí aquel me gusta. Yo quiero el amarillito. A mí este no me gusta. A mí este no me gusta. Ay, a mí este no me gusta. Ay, a mí este no me gusta. Miro, este sí es bonito. Este es el de manchito. ¡Ay! Mi hermano. Si va a ser igual que me dices, me lo voy a ver. ¿Dónde está muy así? Uy, miren la gata. Miren, miren, dejo de... Maullar. Sí. ¿Dónde está con su cara? Mamá. Ay, mira, voy ya para que vean. Uy. ¿Aquí esta puerta? Sí. Sí. Mira, mi herulia. Miren, mi herulia. Miren, mi herulia. Ay, el que te dejaron. Me haces un coro. Me haces acomodado. Diera, Stephanie. Hay uno, mira, que así es la cara, bien linda. No está. No, anda pagando. Ana, y lo que me gustan, es el gato. Tiene unos pelones, pelones. Ya están pura carne. No sé de dónde son, parece que son de... Como que son de las que salían en el disco. A ver, ¿eh? No sé de qué país es. 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 No, no sé de qué país es. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo gripe. Queda barata. Ah, no sale de acá. Y esperamos que le guste la cerecita caminar. Sí, porque aquí vamos a pasar toda la mañana y... Y el... O'kel, mira así, bonito. O'kel. O'kel. Que tiene como manchas amarillas. De todo color. Que tiene manchas. Tiene bastantes mascotas, entonces. Y un montón de poids. Mira que el logra, mira que el logra. Ya no tiene pato. Viste. Vamos a ir a mostrar los loros. Yo no creo que tiene dueña, pero está Leo también. Te guardas de papayita, ¿qué? En la noche va a venir. En la noche lo leo, padre. Tú no se deja. No. ¡Hurra, cotorrito! A mí me gusta pasar por aquí porque solo paso por ahí y me empiezo a hacer para... Habla. Hola. No puedo chiflar. Empezperformance. Oye. ¡Mira! ¡Hurra! Hurra. ¡¿Qué cuero ese también?! ¡Qué cuero! ¡Qué cuero! ¡Qué cuero! ¡Qué cuero! Bien chulo, bien chulo, a mi que si me encantan los periquitos, tiene tres hereditarios tambien de mamatoye, que le gustan las flores, a ella tiene un jardín que te ha habido? Si, se distrae mucho a ella, pero ahora hemos venido a alegrarle la mañana, asi es muchachos, entonces vamos a cortar el video y en el proximo comenzamos a ver que podemos hacer, le ordenan la casa y consentirle a ella, ahi le vamos a hacer un peinado, bien yo creo que si, bueno entonces no se pierdan el siguiente video y regresamos, regresamos! ahi